Dicen que por las noches no más se le iban puro llorar Dicen que no dormía no más se le iban puro tomar Y juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte La fui llamando Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte La paloma triste muy de mañana le va a cantar Y a su casita sola con sus puertitas de par en par Y juran que esta paloma no es otra cosa Más que su alma Que el que todavía espera hay que regrese La desdichada Cucurrucucú Paloma 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 ¿Qué bondes a ver De amores No llores No llores No llores Gracias Andrea, muchas gracias Muy bien